¿Qué es la amnea del sueño? La amnea del sueño es una enfermedad que se caracteriza básicamente por ronquidos, amneas observadas y excesiva somnolencia diurna. Este síndrome se produce por la repetición de colapsos de la vía aérea superior durante el sueño, ya sean completos o parciales, y que esto produce en que el sueño sea fragmentado y que no sea reparador. Esto hace que tengan consecuencias en su día a día y que les cueste concentrarse, mantener la atención y que puedan desarrollar trastornos cognitivos, conductuales, hay alteraciones cardiovasculares secundarias a estos problemas durante el sueño. Un síntoma muy importante es que los pacientes durante las amneas también tienen asfixias. Las amneas tienen efectos sobre la patología general, por ejemplo, la hipertensión, los trastornos metabólicos. Hay dos tipos de amneas. Las más frecuentes son las amneas obstructivas y son debidas a una alteración anatómica estructural de la orofaringe y de la hipofaringe de las personas, que es más colapsable porque es más estrecha en algunos pacientes y durante la noche este colapso se acusa más por la relajación de los músculos de la faringe. Hay otro tipo de amneas menos frecuentes que son centrales. Estas amneas son debidas a una alteración del estímulo a nivel del cerebro. Son menos prevalentes y son normales en algunas ocasiones cuando nos empezamos a dormir. Pueden ser más frecuentes en otras enfermedades del sueño, más neurológicas, o en pacientes con enfermedades cardíacas. Oscila entre un 3 y un 5% aproximadamente de población general y en España sabemos que hay unos 2 millones de pacientes con amneas durante el sueño, aunque está infradiagnosticado. El más importante es la obesidad. Otros factores de riesgo importantes son las alteraciones estructurales cráneo y faciales de la cara y la forma del cuello, un cuello corto y ancho. Hay factores que agravan las amneas, como son el tabaquismo, puesto que es un irritante de la vía aérea superior, y el alcohol y los sedantes, puesto que son relajantes musculares, también hace que haya una pérdida de tono muscular a nivel de la faringe. Cuando un paciente es típico, es decir, ronca, tiene amneas observadas, somnolencia diurna y asfixias, el diagnóstico siempre debe hacerse con un sistema simplificado a poder ser en domicilio, que solo valora variables respiratorias, flujo, movimiento y oxígeno en sangre. Cuando hay un paciente complejo, complejo quiere decir que tiene otras enfermedades, digamos, duras, o que tiene insomnio, estos pacientes requieren un diagnóstico a nivel hospitalario con una polisomnografía, y en este caso son variables respiratorias y variables neurológicas. Tendríamos que tener unas primeras medidas, como por ejemplo de la dieta, ejercicio, y también de sueño, de irnos a dormir a unas horas regulares y dormir una cantidad de horas, una duración de como mínimo de ocho horas. Y para tratar las amneas, pues tenemos un dispositivo que es como de primera elección, que es la CEPAP. La CEPAP es un dispositivo que lleva una turbina dentro, que lo que va es generando un flujo a la presión que le han dictaminado al paciente, y llega por el tubo y llega hasta ponernos a una mascarilla que nos vamos a poner a nivel de la nariz, y esta presión va a hacer que se nos abra todos los músculos, va a ocasionar que se abran todos los músculos para poder respirar, y así evitaremos las amneas. Otro de los tratamientos que son para pacientes que tienen menos de 30 amneas, está ahora el dispositivo de avance mandibular. Se hacen una especie de férulas que se hace con un dentista que está especializado en ellas y también tiene que estar en contacto con una unidad de sueño para poder hacer luego una polisonografía para ver si funciona el aparato. Vemos que son dos férulas unidas por unas pequeñas varillas y que se van avanzando cada semana para intentar adelantar lo que es la mandíbula y evitar que se caiga lo que es la lengua y todos los músculos blandos de aquí de la garganta. Existen otros tratamientos, básicamente en situaciones especiales y en pacientes concretos, que es la cirugía, por ejemplo. En la cirugía habría de dos tipos. La cirugía que llamamos de partes blandas, sería, por ejemplo, sujetos con amígdalas gigantes o úgulas gigantes. Y el otro aspecto son la cirugía de las partes, digamos, duras, en que los sujetos con retrognaxia, de alguna forma, con una cirugía se puede adelantar incluso la mandíbula. Toda persona que sea roncadora y que tenga amnias observadas por la pareja de cama o somnolencia durante el día debe consultar a su médico de atención primaria y saber que el tratamiento de este trastorno va a mejorar su calidad de vida y su descanso nocturno.